Chau, nos veis, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué ne hace. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Por favor, por favor, por favor. ¿Puedo hacer una disculpción en cámara? Es una disculpción. Es una disculpción. Voy a hacer una disculpción. Puede hacer un cambio de disculpción. ¿Puedo hacer una disculpción? ¿Puedo hacer un disculpción? ¡Telio! ¿Todo te chistes? ¡El señor Berdouisis! ¡El exculpción! ¿Se ha dado una caída esta? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Puedo hacer algo? ¿Llito... ¿Vale? 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 ¿Y el H5? No, tengo que limpio. ¿Y qué? Yo soy un griego. ¿Demitri? ¿Pues voy a hacer una cosa que hay que quédense? Sí, ¿qué he le pido? ¿Pues le pido? La Liza está aquí, la Elyna está aquí. La Elyna está ahí. ¿Pues le pido? ¿Puedo ponerse aquí? ¿Puedo ponerse aquí? ¿Puedo ponerse aquí? ¿Puedo ponerse aquí? ¡No! ¡No! ¿Lo veas? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¡Gracias a todos los hermanos de la Pizzo!